Tenemos ya al invitado, estoy esperando, tenemos un interesante programa porque un solo venezolano se ha tomado el trabajo de hacer una propuesta sobre la transición democrática, una propuesta para que la firmen el resto de los todos los candidatos presidenciales. Esto va a ser, ustedes van a escuchar de su propia voz, ya lo tenemos acá y yo, si ya me lo tienes allí, Yasmín, déjalo al economista Víctor Álvarez, con quien quiero conversar, a comentar, a conversar sobre este tema de la propuesta que él ha preparado y un grupo de venezolanos con mucho esfuerzo al país. Víctor, ¿me escuchas? Te escucho muy bien. Buenas tardes, Juan Carlos, y muchas gracias por tu invitación a conversar con tu audiencia sobre esta propuesta. Bueno, primero la leí, como decimos en buen criollo, de cabo a rabo y me parece que ha sido un esfuerzo consistente. Quisiera preguntarte primero quiénes elaboraron la propuesta, cuál es la intención de la propuesta antes de entrar al contenido de la misma. Bueno, mira, es una propuesta que surgió de una larga consulta que comenzó en las presidencias, perdón, en las mega elecciones, en las elecciones parlamentarias del 2020, el que continuó en las mega elecciones del 2021 y siguió desarrollándose a lo largo de estos años, ¿no? En el marco del proyecto Pedagogía Económica y Electoral. Allí en la revista que te envié, al final están los links, los enlaces de todas las conversaciones de ese alto número de influyentes e importantes voces de la opinión pública nacional que dieron su contribución sobre una serie de preguntas que nos planteamos. Así que tienen que ver justamente cuáles deberían ser los componentes de un pacto de convivencia pacífica entre los actores políticos en pugna, donde exploramos qué tipo de delitos políticos, de faltas, de crímenes políticos pudieran ser considerados dentro de ese pacto para ser anunciados o bien por la vía del sobreseguimiento, o del indudio o de la interrupción de la acción penal, se indagó, se exploró cuáles serían entonces los mecanismos de justicia transicional para considerar caso por caso el tipo de garantías que deberían concederse los actores políticos, de tal manera que se pueda llevar a cabo un proceso electoral sin la amenaza de persecuciones, juicios, cárcel, condena para quien resulte perdedor y el tipo de actores que finalmente están involucrados en un esfuerzo de este tipo, desde actores institucionales, partidos políticos y allí al final de la revista está en los lignos de todas las conversaciones que se tuvieron y los interesados pueden sencillamente hacer clic y ver cualquiera de las conversaciones que están allí. Mira, ayer estuve revisando un interesante trabajo del historiador Tomás Estraca sobre el tema del pacto de febrero o del plan de febrero que presentó Eleazar López Contrera cuando tomó el poder en Venezuela y yo no sé, evidentemente no tiene por qué estar inspirado, pero si es esto que tú presentas al país en opinión de este servidor es el mecanismo de la transición. Si no hay un mecanismo de esta naturaleza, no hay modo de que haya una transición en Venezuela. Yo he venido diciéndole a la audiencia, por ejemplo, Nicolás Maduro con 15 millones de dólares sobre su cabeza como recompensa. Bueno, va a ser bien, bien complejo que alguien está interesado en entregar el poder cuando lo que le espera es una cárcel en caso de entregar el poder. Entonces es el costo, es más barato para ellos quedarse que salir, porque salir se pudiera representar la cárcel. Escuchemos un poco, digamos, punto a punto cómo han venido ustedes desarrollando este plan para el país o para los candidatos. Sí, bueno, subrayo una vez más que lo que está allí plasmado en esa propuesta de pacto de convivencia pacífica para la firma de los candidatos a la presidencia de la república es el resultado de esa consulta, no es lo que yo digo, sino lo que se matiza a partir de los aportes y de las contribuciones que hicieron todas estas voces. Nuestro aporte, en todo caso, nuestra contribución fue, bueno, haber organizado y administrado el proceso de consulta, haber procesado toda la información, el haber sistematizado esas contribuciones y haberle dado esa forma de pacto, ¿no? Pero ahí lo que hay es una especie de clamor nacional, ¿no? De lo que esas voces están proponiendo y están planteando para hacer posible una transición o una solución del conflicto político venezolano por la vía electoral y pacífica que permita recuperar la alternabilidad en el poder, ¿no? Entonces, es una consulta donde el interesado que quiera ver el detalle podrá ver cómo comenzamos a indagar sobre temas como, cómo, por ejemplo, recuperar la confianza en la institución del voto, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones electorales que deberían darse en el país para tener unas elecciones que más o menos puedan ser reconocidas nacional e internacionalmente? ¿Cuáles son las condiciones políticas que deben ofrecerse o las garantías políticas que deben ofrecerse a los actores en pugna? Entonces, surgieron cosas muy interesantes porque, efectivamente, nuestro ambiente, nuestro debate político estaba muy crispado, estaba muy plagado de amenazas. Recordemos que hace apenas unos años a Maduro se le amenazaba diciéndole que lo único que vamos a negociar contigo es el salvoconducto al país donde vas a ir al exilio o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo. Y con ese tipo de cosas, o sea, de amenazas, nadie va a negociar su salida del poder, ¿no? Entonces, hemos pasado de ese ambiente de juego suma cero, ¿no? Donde se apostaba a la capitulación del adversario, a la rendición incondicional del adversario, a un esquema donde se plantea más bien el reconocimiento del contrario, el respeto a los derechos políticos del contrario, y sobre todo las garantías de no persecución política, ¿no? Víctor, te voy a pedir, si me permites, porque debo ir al corte publicitario. Al retorno, hablemos un poco. Yo veo acá, por ejemplo, en el editorial que tú colocas allí, dice cualquier régimen sometido a persecución judicial y recompensas no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Estamos hablando de justicia transicional, de buscar un mecanismo que permita que se produzca la bisagra, incluso en algunos momentos de la propuesta se habla de lo que pudiera ser algún co-gobierno o un gobierno colegiado de transición. Al retorno, mis queridos amigos, con el economista Víctor Álvarez, a quien le agradecemos tremendamente que nos haya traído hoy la primera y única propuesta que hay en el país sobre un pacto de convivencia que nos ayude a lograr la verdadera transición. Ya continuamos, mis queridos amigos, esta tarde, hoy, primero de mayo del año 2024, hice alguna investigación, mis fuentes en el Nuevo Tiempo me informan que sí va a participar el Nuevo Tiempo en la concentración que va a realizarse mañana en Maracaibo a las 4 de la tarde en la calle 72 con Bellavista con María Corina Machado. Hice una investigación en el Nuevo Tiempo y logré obtener una respuesta sobre esto. Envío saludos a mi primo José Rincón que nos saluda desde Georgia. Continuamos con nuestro invitado muy, muy especial de hoy. El economista Víctor Álvarez tiene un postcap que se llama Pedagogía Económica, tiene una página web, generalmente está trabajando en proyecciones económicas y nos hace llegar, y yo los invito a ustedes a que lo sigan, porque tengo años siguiendo, desde que apareció el postcap de Pedagogía Económica, está siguiéndolo, porque es exactamente un postcap pedagógico que nos permite entender a los que no somos expertos en economía y a los ciudadanos el desarrollo de nuestra economía, de nuestra economía venezolana. Si no hay acuerdo, no hay salida. Es un poco lo que colocas allí tú en el editorial, apreciado economista Víctor Álvarez. Te escuchamos. Sí, sí. Comentabas antes del corte el tema de la idea esta de que en ningún estado, en ningún gobierno, en ningún país del mundo va a dejar correr la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Y ahí está una de las claves para crear las condiciones que permitan esa alternabilidad en el poder en Venezuela, porque todos sabemos el cerco al que ha estado sometido este gobierno, las amenazas. Se le ha dicho, bueno, aquí se ha planteado desde el llamado a una intervención militar, todas las opciones están sobre la mesa, la invocación al Tratado Interamericano en asistencia recíproca. Hay quienes le han dicho. Amigos míos, voy a hablar de siempre. No te quiero, yo no te quiero muerto, te quiero preso para llevarte a los tribunales y condenarte. Entonces, con ese tipo de amenazas, ¿no? Ningún gobierno se va a sentir incentivado a dejar el poder. Creo que las ciencias políticas y los procesos de transición han sido suficientemente estudiados en el mundo y una de las claves está en tratar de reducir los costos de salida de ese gobierno que está atornillado y que no quiere entregar el poder. De modo tal que sean mucho más bajos los costos de salida que los altísimos costos que tendría que pagar si se decide o se ostina en aferrarse al poder. Y ahí está la clave. Si perder unas elecciones significa una tragedia para el actual gobierno y si entregar el poder se traduce en una ola de persecuciones, juicios, condenas, cárcel, o sea, no va a tener ningún tipo de incentivo para medirse en unas elecciones competitivas que sabe, va a perder si antes no ha negociado esas garantías de no persecución política. Y ahí está la esencia del pacto de convivencia pacífica que salió de esta consulta. Solo si al perdedor se le garantizan el respeto a sus derechos políticos y se le dan garantías de no persecución es que se podrá recuperar en Venezuela la alternabilidad en el poder. De lo contrario, con unos costos de salida tan altos, quienes ejercen en este momento el gobierno preferirán atornillarse y aferrarse al poder. Bueno, vamos a hablar, si eres tan amable, Víctor, punto a punto del pacto de convivencia pacífica para facilitar la alternabilidad en el poder. ¿Pudieras, por favor, desarrollar un poco el punto uno que tiene que ver con el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y garantías firmados en Barbados? Sí, bueno, una de las cosas que se plantea es que efectivamente ese acuerdo de garantías políticas y electorales que se firmó en Barbados resultó necesario para la oposición. O sea, allí estaba lo que la oposición quería, pero resultó insuficiente para el gobierno porque no estaba el tema de las garantías de no persecución política. Por lo tanto, el pacto lo que está planteando es complementar justamente esos acuerdos parciales con estas garantías de no persecución política. Allí, en los primeros artículos del pacto, se identifica muy bien el tipo de delitos políticos, no el tipo de faltas, delitos, crímenes políticos que pudieran ser amnistianos. Ojo, que no son únicas y exclusivamente las faltas o los delitos políticos que cometió el gobierno, sino también los que ha cometido la oposición. Porque recordemos que la oposición está... Un sector de la oposición se vio involucrada en un intento de golpe de Estado el 30 de abril del año 2019, del que se cumplieron ayer cinco años. Hizo llamados a una intervención militar en Venezuela. Invocó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ha llamado a la aplicación de sanciones económicas, petroleras, comerciales, financieras contra Venezuela y el endurecimiento de las mismas. Ha cometido también una serie de delitos que está tipificado en nuestra ley y que deberían ser amnistiados también. O sea, para que cese la persecución contra los dirigentes de la oposición y puedan regresar del exilio. Puedan ser liberados los que están presos y entonces es un clima de reencuentro, de reconciliación, de rivalidad política, pero de rivalidad fraternal, donde los que pugnan por conquistar el poder se vean como eso, pues como rivales fraternales, pero nunca como enemigos que deben ser exterminados, porque lamentablemente la lucha política venezolana se convirtió en una lucha existencial, donde el ganador se pierde todo y el perdedor lo pierde todo. Y aquí lo que es necesario acordar y partar es una coexistencia pacífica. No es que vamos a negociar con Maduro y con el oficialismo su salida. No, lo que hay que negociar con el oficialismo y con Maduro es la coexistencia pacífica, no la exclusión de la vida política. Y hasta ahora los actores políticos lo que han estado es apostando al exterminio del contrario. O sea, el oficialismo quiere acabar con esa oposición que lo ha confrontado, la quiere eliminar y esa misma oposición radical también quiere hacer lo mismo y por eso esa tensión se ha mantenido a lo largo de estos años. Entonces esos primeros artículos tipifican el tipo de delitos que ha cometido tanto el gobierno como la oposición y que pudieran ser objetos de una amnistía política. Víctor, para el retorno nos van a quedar unos minutos. Aquí me dice Jesús Enrique Camacho Bracho de la audiencia. Lamentablemente, si ese pacto se da, vamos a caer en la impunidad. No estoy de acuerdo con esa propuesta. Tenemos la población o un sector de la población muy polarizado. El documento final debería contener la firma de todos los candidatos, pero luego los candidatos tendrían que convencer a sus conmilitones de que es mejor la paz que la violencia. Es mejor tragarse un sapo que no poder tragarse nada en el fondo. Al retorno, mis queridos amigos, con el economista Víctor Álvarez. Continuamos, mis queridos amigos, en esta interesantísima entrevista con el economista Víctor Álvarez sobre el pacto de convivencia. Leo también que dice, Iris, muchachos, feliz tarde, doctor Fernández, amigos del chat. Siempre habrá un costo de ser muy elevado. El grupo que cometa, que controla, no accederá a la transición. Eso no significa impunidad. Vamos ya como que cerrando la entrevista, mi querido amigo. Recuerdo que Eleazar López Contreras tuvo que gobernar con los gomecistas, aunque ya él se había deslatrado del gomecismo y un poco Isaías Medina y Wolfgang la arrasaba el tubo que también hacer una especie de gobierno de transición para que pudiéramos llegar a las elecciones donde ganó Rómulo. Economista, ¿está usted allí? Así es, aquí sigo, Juan Carlos. No me he ido. Adelante. Entonces, ya como un poco tenemos un par de minutos para cerrar la idea y a quiénes le has enseñado la propuesta. Me refiero a los candidatos. Sí. Mira, bueno, para responder a lo que han planteado las personas que nos están acompañando en esta conversación, mira, el pacto propone a los candidatos promover la eliminación de las recompensas internacionales, a no seguir presionando juicios en la Corte Penal Internacional y pedir el cese de la persecución judicial en contra de los representantes de los poderes públicos del Estado venezolano. Es la manera como quienes están en estos momentos en el poder lo pueden entregar. Ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de la conversación. O sea, si perder el poder se convierte en una ola de persecuciones, juicios y condenas en una tragedia, van a preferir permanecer en el poder así los critiquen, así les digan que son una dictadura, que son totalitarios, que son autoritarios. Pero no van a cambiar el poder por un uniforme, una braga naranja en la cárcel de Guantánamo. Entonces, eso en primer lugar es lo que hay que tener claro. Para la convivencia pacífica, en caso de un cambio en el mando político, porque también puede haber un escenario donde Maduro termina ganando las elecciones por la división de la oposición o por la abstención. El pacto plantea que el nuevo gobierno tendrá que coexistir con una asamblea nacional y con los demás poderes públicos, el TCJ, el CNE, la Contraloría General de la República, la mayoría de las gobernaciones, la mayoría de las alcaldías que van a seguir en manos controladas por el oficialismo, por el chavismo. Y entonces, el nuevo gobierno tendrá que reconocer a ese adversario que controla esos poderes y coexistir con él a través de esos acuerdos. Y para evitar una crisis de gobernabilidad post-electoral, en el pacto también se propone a los candidatos concertar un programa básico de reformas económicas, sociales e institucionales que todos se comprometen a desarrollar independientemente de quién resulte ganador. Así, bueno, quien finalmente se alce con el triunfo en las presidenciales del 28 de julio en vez de dar una bomba de tiempo económica y social, más bien reciba una economía saneada, un estado reinstitucionalizado y una sociedad desarmada que se pueda gobernar. Y lo más importante desde mi perspectiva de lo que se pudo recoger en esta amplia consulta es que para facilitar la alternabilidad en el poder y para moderar el excesivo poder que tiene el presidente de la república y de esa manera contribuir a rescatar la autonomía e independencia de los poderes públicos, el pacto propone a los candidatos impulsar una reforma constitucional para, en primer lugar, eliminar el principal incentivo para aferrarse al poder que es la reelección indefinida. Si queremos alternabilidad en el poder hay que eliminar la reelección indefinida tanto del presidente como de los gobernadores y de los alcaldes. Recortar el mandato presidencial a cinco años con una sola e inmediata reelección. Activar el mecanismo de segunda vuelta o balotaje en la elección presidencial de modo tal que gane con el 51% y se vea obligado a construir acuerdos políticos a pactar y eso serviría de contrapeso no de balance. Eliminar la figura del referéndum revocatorio para todos los cargos públicos de elección popular por todos los problemas que ha causado. Y finalmente designar al presidente de la república como diputado vitalicio con unidad parlamentaria al vicepresidente ejecutivo y vicepresidentes sectoriales diputados con inmunidad por delitos políticos por dos periodos constitucionales y por un solo periodo a los ministros del gobierno saliente. Así como pueden entregar el poder. Ya cerrando y es la última pregunta con 30 segundos para la respuesta si eres tan amable. ¿Cuándo se le presentan a los señores candidatos estas propuestas? Sí, bueno se les ha enviado el pacto el documento para que lo consideren la idea es realizar ese evento en un sitio que como no está confirmado todavía no lo puedo anticipar pero lo que sí es importante es subrayar que tomándole la palabra a la propuesta que hicieron los presidentes Gustavo Petro de Colombia y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil de un plebiscito que aquí lo llamamos el referéndum popular la idea es someter esto a consulta el mismo 28 de julio o sea que el país le dé la intimidad a estas garantías de no persecución política que como expliqué antes no solamente favorecen al gobierno también favorecen a la oposición porque en un escenario donde gana otra vez el oficialismo la persecución que se va a desatar es tremenda. Bueno para nosotros un verdadero gracias al economista Víctor Álvarez por habernos acompañado la tarde de hoy muchísimas gracias mis queridos amigos nos vemos mañana a las 8 de la mañana en donde en el análisis de la noticia feliz tarde que buen señor proteja a Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!